Víctora, este no eres tú. No dejaré que sigas autodestruyéndote. Ojalá te lo hubiera dicho antes. Es que no quiero que mueres, Nora. Entonces déjame vivir. Una especialista en criogenia y una bailarina profesional son una pareja feliz. De repente, ella empieza a sufrir espasmos y temblores violentos. El médico le advierte que es un cáncer, para el cual no hay un tratamiento efectivo. El esposo, desesperado, la lleva a su laboratorio. Ella tiene poco tiempo, unos días a lo sumo. Víctor Freiss, con la firme intención de no perderla, congela a su esposa, Nora Fields, esperando un día encontrar la cura para su enfermedad, sacarla de esa animación suspendida y darle una vida plena para que ambos recobren su felicidad. Sin embargo, el destino tendría otros planes para ellos. Así empieza una de las historias más amorosamente enfermizas y famosas de un personaje de cómic. No por nada, ya son casi parte del conocimiento general, puesto que primero aparecieron en la serie de televisión, Batman, la serie animada. También en la descafeinada, Batman y Robin. En la serie Gotham, con un aspecto algo diferente, pero la misma situación. Y en Arkham Origins, Arkham City y Arkham Knight, teniendo en esa saga su origen, desarrollo y final, respectivamente. Y por último, en la serie de Harley Quinn. En resumen, los tenemos hasta en la sopa. Y sí, Mr. Freeze ha aparecido en muchos otros escenarios, pero solamente en el rol de villano. Entonces, como vimos en alguna de estas obras, Nora acaba su historia, para bien o para mal. Pero, ¿en los cómics pasa lo mismo? Recordemos que estos personajes llevan décadas existiendo, y que en las viñetas de DC o Marvel, todo suele mantenerse igual por muchos, muchos años. ¿El constante status quo acaso ha evitado que Freeze encuentre la cura? ¿O hace tiempo que lo hizo? Pues, lo primero que hay que decir es que esta linda historia de amor no se originó en los cómics, ya que desde un inicio, Mr. Freeze o Mr. Zero, como se llamaba antes, era poco más que un villano genérico que usaba a su cliché por el hielo para cometer robos o controlar Gotham City. Lo más cercano a Nora que este tuvo fue a Hildy. Esta era una hermosa mujer que sí comparte rasgos con Nora, como su cabello rubio, pero esta tenía el objetivo de utilizar a Freeze para que este le ayude a conseguir juventud eterna, aprovechando que él estaba enamorado de ella. Pero, aún así, al intentar matarlo, provocó su propio fin. No fue hasta que llegó la serie animada de Batman que esto cambió, ya que no solo adaptaron bien al personaje, sino que lo reinventaron, dándole un trasfondo y un motivo para ser quien es, su esposa, Nora Fields. De esta manera es que, en el noveno arte, se cambió el origen también de este villano. Aún así, nunca fue exactamente una búsqueda para encontrar la cura que salve el amor de su vida, porque, eso sí, el Dr. Freeze comienza con buenas intenciones, pero después de su accidente causado por su jefe, usualmente Ferris Boyle, después de mutar su cuerpo, este busca venganza, y al enfrentarse a Batman ocurre un imprevisto, y es él quien destruye el bloque de hielo en el que se encontraba Nora, matándola. O, dependiendo la versión, ella moría al momento de ser congelada. Por lo que, a partir de ahí, Victor Freeze, ahora Mr. Freeze, dedica su vida a vengarse a Batman, a quien echa la culpa por su tragedia, y comienza incluso a encontrar placer al matar. Esto fue por muchos años, hasta que, claro, un buen día, debía encontrar a la Legión de la Perdición, o a la Legion of Doom, y colaborar con la hija de Raza al Ghul, y no, no me refiero a Talia, sino a Nisa al Ghul. Ya que, aprovechando que ayudó a esta, usó su pozo de láserro para revivir a su amada, ya que el buen doctor había reunido todos los pedazos con tal de preservarla. Claro que esto no podía salir bien, y al sumergirse en Nora, es imbuida con los poderes del pozo de Lázaro, en todo su cuerpo, además de la locura asesina, con la cual ahora se hace llamar Lázara. Aún así, como dice el dicho o la canción, lo que fácil viene, fácil se va, y Mr. Freeze, arrepentido del estado al que trajo su esposa, decide congelarla una vez más. Apuesto que esto nadie se lo esperaba, pero no se preocupen, no es nada que un buen reinicio no arregle. ¿Qué tenemos en los nuevos 52? La buena noticia es que aquí Nora Fields sí fue correctamente crionizada, esta vez nadie la rompió, ¡Qué bien! y Victor Fries es un esposo que la ama y dedicado a buscar una cura a través de su alter ego, el gélido villano Mr. Freeze. La mala noticia es que nos enteramos por medio de Batman que estos dos nunca se conocieron. ¡Uy, qué mal! Pero están casados, ¿cómo es esto posible? Pues Nora era una joven nacida hace décadas, a la cual su familia optó por someter al tratamiento conocido como hibernación criogénica con la esperanza de salvar su vida, y que en un futuro alguien encuentre la cura y la ayude. Y fue en ese futuro que 70 años después, Victor Fries haría su tesis acerca de esta mujer, y conseguiría un trabajo en el lugar que la tenía, Wayne and Price's. Así la estudiaría a fondo, allí hasta tal punto que se enamoró de ella, y comenzó a imaginar que en realidad ella era su esposa, lo cual solamente aumentó su esquizofrenia, al Bruce Wayne decidir cancelar los estudios de Victor, y este se puso violento, y pues el resto quedó en la historia. Entonces, parece que esta historia de amor está destinada a mantenerlos separados, ¿no es así? Bueno, aún hay una última esperanza para ambos, una esperanza llamada Doctor Manhattan. Ya que después de los nuevos 52, y algunas pequeñas realineaciones de continuidad hechas por este omnipotente ser, en Rebeard, esta vez parece que todo va por el camino correcto para ambos. En esta ocasión, la feliz pareja sí se conoció, ambos se enamoraron, y después de un tiempo se casaron. Nora sí cayó enferma, él la intentó salvar con la hibernación, y cuando intentó atacar a Bruce, causó el accidente que lo transformaría en Mr. Freeze, alguien que roba y a veces mata en nombre del amor. Aunque esta vez, y después de años, con una pequeña ayuda del ahora heraldo de perpetua Lex Luthor, Mr. Freeze por fin logra curar el cuerpo de su esposa, y la devuelve a la vida. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¡Lo logré! Sí, sí, en definitiva, un momento muy lindo y muy conmovedor. Sin embargo, todos sabemos que aunque Victor esté muy enamorado, siempre encuentra el modo de arruinar las cosas. En este caso, debido a la irrupción de Batman, no pudo hacer muchas más pruebas sobre el suero de Luthor, y lo primero que se le ocurrió fue enseñarle sus métodos criminales a su esposa, ya que le expuso a esa vida de robos e intimidación para conseguir dinero e irse muy lejos. Sin embargo, en parte debido al suero de Luthor, Nora tenía dentro una oscuridad creciente, y se acostumbró rápidamente a esta vida, ya que disfrutaba congelando y aprovechándose de los demás, por lo que al final traiciona y abandona a su esposo, el cual no duda en pedirle ayuda a Batman para encontrar a su amada esposa, ya que se siente culpable, y es así que la dupla Fuego y Hielo encuentra y derrota a Nora. Aún así, cuando Batman se la va a llevar, el señor frío lo incapacita, con la intención de demostrarle a su esposa su amor y arrepentimiento, jurándole que no parará hasta curar su cuerpo y mente del daño que le causó, y debido a esto Nora reacciona muy halagada, lo cual no evita que ella se sienta harta de él y le inyecte algo que lo quemaría desde dentro a menos que Batman lo ayude, lo cual al final sí ocurre, al precio de dejarle escapar. Así, Batman salva su vida, pero la única forma de hacerlo era manteniéndolo en hibernación criogénica, del mismo modo en que tantos años atrás estuvo la ahora Mrs. Freeze. La única diferencia, como dice Batman, es que ella sí tenía a alguien que la amaba. Y bueno, eso es todo por ahora, hasta aquí llega la historia, por ahora, de una pareja que usualmente simboliza una odisea por amor, aunque viéndola más de cerca es pura destrucción. ¿No es así, Wanderer? Bueno, yo me despido, dale like y suscríbete para descongelar a Mr. Freeze y nos vemos en el siguiente video. No te resfríes. 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 Gracias.